hola chicos cómo están yo soy master gamer y estamos aquí con algo para el canal y chicos hoy estamos aquí en el especial 50 gamers y ya somos 50 gamers no lo puedo creer todavía muchísimas gracias por favor por todo su apoyo chicos se los agradezco mucho no sé que va a llegar tan lejos ahora vamos a ver si seguimos subiendo y subiendo está que podamos llegar hasta lo más alto y chicos se lo agradezco muchísimo soy el chico más feliz todavía porque ya sé que les está gustando mis vídeos mi canal y muchísimas gracias los quiero muchísimo no voy a hacer un empleo ahora y chico me voy a jugar tres gameplays que serán porque para ahora que me di cuenta 50 gamers será de una será de modo de comba 5 segundos será de algún un juego rando y el tercero será de la última parte del mundo gamer que serán dos capítulos así dos capítulos en mí al mismo tiempo épico pero vamos a ver y chicos comencemos con el especial de 50 estamos aquí en el primer gameplay ya de que es de modo de comba 5 vamos a ver por dónde íbamos porque ni me recuerdo tan mucho tiempo que no me gusta este juego y chicos como les dije a un vídeo no me recuerdo que estaba grabando con rey ya saben que reacciona no lo saben abre los ojos estaba grabando abre los ojos y no de nada y pues una misión y la termine completa pero vamos a ver si ahora nos da buena esperanza este programa porque es muy bueno se los recomiendo muchos y los si los quiere a que ha visto la descripción que los dejo yo creo que tiene que hacer rojo no pero vamos a ver es la misión de las operaciones especiales que es la primera y también llega a jugar este juego si no llega a jugar porque él también está grabando este juego pensaba que es la mitad grano también pero no llega a terminar por eso mismo pues cuando ya mira la red no estaba pero vamos a decir que por lo menos la cuenta y si nada más resultado bien y si no es lo mismo también es bien porque algún día me encontré un programa que será bueno para mí pero yo creo que este es el mejor programa que tiene que tener mi mente de la pantalla eliminas a los enemigos consiguen la cabeza y consiguen no me está yendo me está yendo bien no me la vea como red cada segundo esto que no lo he ganado voy a jugar así no voy a jugar con esto así porque esta edición de la cabeza es lo que siento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que disparar el conejo con una pistola pequeña No le dispara nada Uy, mira le pego un disparo en la cabeza Cómo se da el conejo con una pistola pequeña Y vamos a coger sus armas No vamos a poder ganar sus armas, en que faltan 4 En que ya faltan 2 Debe faltar muy poco Una que da la cabeza Y que no creo no ser Y chicos, pasamos a la primera misión Y vamos para el siguiente gameplay Que será de... Creo que era de... Ay, no me acuerdo, no se olvido un poco de las cosas Oya, no se cuento Será de... Y chicos Estamos aquí en el segundo gameplay Que es de... Un juego random Que... No sabía que... Que... Que iba a jugar ahorita Pero... Es un juego random Se llama... Escaping to Prision Que en español significa... Escapa de la prisión Es un juego muy variedad en internet Por eso... Lo quise jugar Y vamos a ver como nos va por ahora Somos unos ladrones Es igual que... Stealing de Daimon Y el... Y el que hay que salir de la cárcel también Digo, hay que robar el Rubi Que lo jugamos Y también chicos Si... Dame que llame el filete No se descanse No queremos jugar Pero en el segundo Quiero preparar esto si no ha visto el tutorial que hice ayer que subí hoy aquí en la descripción se lo voy a dejar el vídeo para que lo vayan a visitar y le den like y lo hice suscriban y lo apoyen con un mega master like y vamos a ver con un filo con nrg debe ver el teletransportador una bazooka un teléfono y un taladro y septiembre 9 12 56 de la noche pm estoy viendo porque no tengo tanto almacenamiento en mi memoria y voy a ver si me da para hacer todo esto completo el día en sienten No sé. Ehh... no. El doctor les amino... no. Ehh... 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 Taladro. Vamos a coger el taladro. Digo... Sí, el taladro ese. Que te manda para abajo. No se. O morir también o no. Ehh... 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 Salta como saltaste. No. No... Yo no puedo hacer eso. Ehh... wow esto es matrix esto es matriz y chicos pasamos este jueguito raro y somos unos matrix especiales épicos 2015 y chicos vamos a ir al último gameplay que será el último capítulo de mundo que me en que no sé qué voy a hacer porque no no encuentro nada que grabar pero vamos a ver vamos a quemar la casa no vamos a hacer eso es algo más épico que se lo voy a mostrar a los chicos como están yo soy master gamer y estamos en el canal y chicos este va a ser el último capítulo ya porque ya vamos a tres juegos de gameplay que como les dije que será cumplir chicos y ven que tengo todo este diamante es que fui adelante y conseguir mucho pero mucho diamante duré como de tanto tiempo duré como cinco o cuatro días los cuatro días seguidos pero cuatro día buscando diamantes dormirme durmiéndome tarde buscar durando tiempo buscándolos y chicos conseguí como un pack un pack de 64 diamantes y no piense que lo puse porque no es verdad porque si lo hubiera para que lo hubiera puesto y si estoy grabando el último capítulo pero no piense que estoy mintiendo porque aquí está el diamante también aquí tengo 47 de diamante y me hice esta armadura por eso no quedó 47 y chicos no piense esta otra vez no piense que estoy buscando no piense que estoy poniendo diamantes ni cosas así porque estoy haciendo todo esto muy duramente por esto quería por eso quería guardar el último capítulo cuando ser especial por eso mismo porque estaba buscando diamante en estos días en que el estudio pero también me ponía a jugar jugar minecraft buscando diamantes a cada segundo y llegue a conseguir muchos no lo quise gastar en que gaste como uno no sé haciendo este pico no haciendo este pico pero poniéndole un nombre que se llama masters word que significa en español significa master espada pero me gustó poner en inglés porque el master espada que significa eso no significa nada es súper bien y a esto le voy a poner uno arco voy a ponerle no sé no sé no sé pero ahí también conseguí un yunque también que ese yunque con es fácil que es con iron que es lo más fácil que tengo y vamos a ponerle al arco a no sé vamos a ponerle y vamos a ponerle al especial 50 gamers así porque el espacio y así como lo ponen muy fácil y no sé o dios y no sé o el que no se puede es con más o con menos no sé no sé si es con más o con menos pero yo sé que algo tiene que porque todo se puede poner en el yunque para que no me denombre no sé 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 vas a comenzar ya y chicos voy a ver los vídeos de cómo hacer la cocina pero se olvidaron porque hace mucho tiempo y tengo rex y que también tiene un mod de también se preguntan por qué no tengo el bloco lanche porque eliminé el eliminé todos modos porque en el último capítulo y se ha olvidado que es que no toque no todavía que no todavía no lo he hecho y eliminé todo pero me gusta sí ya me encanta sí no parece vulgar en que también con le con el ojo de araña se puede y también miren lo épico que encontré en la aldea que me duró más tiempo llegar por eso muchos días y miren dos perritos traje dos perritos a casa que me encontré en el camino y los traje aquí están solitos y lo hice esa pesa casita de ladrillos para ellos porque son mis dos hermosos perritos y los amo mucho y necesito uno ni dos ni tres ni uno el épico que es el épico que se vive en el espinio ya voy a morir porque tengo una arma de la diamante Y también chicos Quería terminar este capítulo Este capítulo Con mi hermano, pero No pude No sé, pero es que no tengo Hoy no tengo ganas de grabar así Este último capítulo Pero Le voy a echar muchas ganas Para poder No sé tan largo este video Es porque no tengo nada que grabar Pero Es solamente enseñándole las cosas Ya Y chicos Aquí dejamos el video Suscríbete a mi canal Master Gaming Si se preguntan por qué terminé este Gameplay tan Tan rápido Es que Como quiera No iba a hacer más nada Aquí Porque no tengo que hacer más nada En que ya terminé Mi casa Y todo lo que le tenía que enseñar Y chicos Espero que les guste El video se quede en mi canal Master Gaming Denle like para más videos Y muchísimas gracias Por este Gran momento Que Pasaron viendo este video Y Gracias por su apoyo Y que llegamos a los 50 Sub De Gamers Perdón Y ya Terminamos con este mundo Tan Gamer y Pro Y nos vemos Para la segunda temporada De Mundo Gamer Que será con mi hermano La temporada No voy a ser Ni con Goldersgue Ni con mis 2,90 Y chicos Los quiero muchísimo Bye Invincible